Pablín, mañana tenemos que quedar para preparar la papanorada motera, ¿vale? Eh, eh, es Manolo Martínez. Oye, ¿me puede hacer una foto contigo? Eh, me hace una foto. ¿Y esta caja? Pues esto he cogido y he encargado todo lo que necesitamos para la papanorada motera y mira, me viene aquí metido. Por ejemplo, pues la barba. ¿La barba? Sí, señor. Por ejemplo, un poco de publicidad, que nunca viene más. Bueno, está bien. Claro. ¿Qué más? A ver, tenemos por aquí, bueno, para trabajar, para sacar las fotos y hacer los reportajes que tengamos que hacer. Luego, pues mira, como nos faltaba un trípode, pues mira, he cogido un trípode también. Sí que caben cosas aquí, hombre. La cajina esta es más... Ah, este yo no lo había encargado, pero bueno. ¿Un regalito? Sí, me regala al Papá Noel ya algo o qué, no sé, un regalito, ¿eh? Mira, ya viene el Papá Noel y todo. Y bueno, sí, claro, el traje de Papá Noel que... ¿Tú crees que me valdrá? Yo creo que es de chica, ¿eh? ¿Cómo lo ves? No sé, yo creo que sí. Mirad, chicos, estas son las motos que os he traído. A ver, a ver, la otra, la otra. No, esta para mí no, ¿eh? No. No. Pues esta me la quedo yo y ya está. A ver, vuelve para atrás. Esto es otra cosa. ¡Feliz Navidad! ¡La, la, la, la! Y prospero con 2022. ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Bueno, yo creo que no se debería de permitir hacer una entrevista con estos platos aquí delante porque se me va más la cosa al plato que al personaje en este caso, Tambir. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a tu casa. Siddhartha, ¿en calle? Joaquín Avedruna, número 8. Calle Joaquín Avedruna, número 8. Estamos en pleno centro de León y estamos en pleno centro de una cultura gastronómica muy especial, ¿no? Sí. ¿Cómo defines tu cocina? Bueno, mi cocina es una cocina fusión con un toque oriental, ¿vale? Y te mantiene una esencia de la India y comida tallandia. Esto es lo que, la pequeña muestra de lo que aquí se puede uno venir a degustar. Aquí podemos venir cualquier día de la semana porque no se cierra nunca de lunes a domingo. Pero hay matizaciones, ¿no? Sí, lo que es el... sí que tenemos abierto el lunes a domingo, excepto el lunes que cerramos la cocina, pero la barra tenemos abierto. Donde podemos venir a desayunar y sí que acompañar el desayuno con unas tostas, unas tortillas, todo eso está funcionando perfectamente, ¿no? Sí, el horario de las comidas queda cancelado, pero luego la actividad general de cafés sin ningún tipo de problema. Sí, cafés, vinos, cervezas, de tapeos, sí que tenemos puesto. Este es un lugar de esos que viene uno no solamente a tomarse el café, sino a charlar, a cerrar ese negocio final, porque es un sitio muy entrañable, muy apetecible para estar y charlar. Sí, acogedor, acogedor, intentamos que transmita una tranquilidad, un poco de calidez también, para que la gente se sienta a gusto y cómodo. Bien, aparte de todos esos desayunos que nos tenemos de lunes a domingo, luego tenemos el tema de las comidas. De lunes a viernes podemos venir a elegir desde un menú del día, donde tenemos siempre una variedad de platos, pero con ese toque vuestro. Sí, tenemos, a ver, utilizamos, solemos utilizar comida tradicional, con un toque nuestro, fusionamos la comida, que intentamos tener platos típicos de oriental, platos de aquí, platos fusionados también, para que la gente se pueda permitir, hay gente que le gusta oriental, hay gente que le gusta tradicional, para que no estemos cerrados solamente con un producto. Sí, 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 un poco abierto a todo el mundo. Y luego, bueno, pues aparte del menú del día de lunes a viernes, luego ya tenemos la carta, que es los fines de semana la carta y también la carta todos los días. Yo siempre me gusta preguntar, ¿qué es lo que no me puedo perder de venir a tomar al Siddhartha? Pues mira, como por lo menos que tenemos presentado aquí son varios platos, son muy típicos y muy conocidos, por lo menos en mi país de la India, por ejemplo, entrante siempre yo lo comunico para que lo pruebe nuestro típico plato, ese que se llama samosa, ese es muy típico. Es una empanadilla frita, relleno con pollo, con verduras y carne y con curry. Acompañado con una salsita, esa salsa lo ponemos nosotros para que lo pruebe, para el contraste de sabor, lleva un poco de soja, lleva un poco de vodka vaporizada, quenquibre y tamarito. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es el aperitivo imprescindible. Imprescindible, eso hay que probarlo ciencias. Qué otra cosa. Y después tenemos el alotiki, también es un plato muy típico de la India, pero este es un plato vegetariano, que es a base de patata desmenuzada, con tamarindo, lleva un poco de chile rojo, lleva semillas de amapola, lleva harina de garbanzos y damos un toque un poco fuera de lo común, que lo gozamos con panko, para que dé ese toquecito crujiente. Y acompañamos con un chutney de menta, al ser un toquecito picante, para que contraste ese picante con un toquecito cítrico. Bueno, es que esto es un espectáculo de olor lo que viene para acá. Y luego ya definitivamente... Luego he definido uno de los platos, aparte de otros platos que tenemos, por ejemplo, el típico plato pollo tikka masala, pollo madras, luego tenemos pollo tandoori. Y aparte de eso, lo que quiero destacar, por ejemplo, esta vez, para estos navidades, lo que tenemos es el cordero al estilo agra. Es un cordero que hacemos a baja temperatura, dejamos macerado durante seis horas, y luego se cocina con chak masala, con especies de la India, con un toque de garam masala. Un espectáculo. Luego supongo que los postres también están en este orden, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Todo esto lo podemos degustar aquí, también nos lo preparas para llevar, ¿no? Por supuesto, estamos en el globo, aparte del globo, también tenemos para llevar para que pueda venir a recoger aquí. Y luego, que no nos quede en el olvido que tenemos esto que nos has puesto aquí, que es el espectáculo complemento a toda una buena comida, ¿no? Sí, para estas navidades, para salir un poco de lo común, hemos traído un vino espumoso italiano, que tiene un toquecito de grapa también. Ajá. Tiene un toquecito de dulce, pero al final tiene un toque seco para acompañarlo. Que es una alternativa impresionante a todo lo que conocemos, y es decir, yo quiero tener una experiencia única y especial, el Siddhartha es mi punto de referencia. Yo he venido aquí, yo he estado comiendo en un par de ocasiones y siempre encuentras ese detalle diferente. Sales de la monotonía de todos los días, y venir aquí es una experiencia única que ustedes no se deben de perder. También muchas gracias y feliz año nuevo. Muchas gracias y feliz año a vosotros y a todos los espectadores. Bueno, pues estamos en Gran Vía número 15, en Santa Cecilia, es la confitería de referencia de toda esta zona. Y hoy empezamos al revés, siempre que venimos nos quedamos enganchados con los pasteles, con el hojaldre, pero hoy quiero empezar por los bombones. Esto es un espectáculo ya de por sí, pero si decimos que todo esto se elabora de forma artesanal, de diario y con la experiencia de cuántos años de Santa Cecilia. Pues desde 1850, quinta generación. Quinta generación, fabricando bombones, fabricando pasteles, fabricando hojaldres. De todo eso, se ha ido cambiando, bueno, en sus tiempos hasta caramelos creo que se hacían, ¿no? Claro. Yo he visto ahí papeles y he visto cartelería vuestra, chocolates. Sí, sí, sí. Era la zona de Azorga y se hacía chocolates, se hacía pues de cajas de mantecadas, como te comentaba pues antiguamente, caramelos, de todo. Oye, ¿desde cuándo estáis aquí? Ya lleváis unos años, ¿eh? Ya, ya, desde el 2014. Desde el 2014 ya, ¿cómo pasa el tiempo? Que yo os conocía con tu padre, he estado allí en Benavides de Órbigo, punto de referencia de Santa Cecilia. Y cuando os vi aquí dije, oye, ya no tengo que ir hasta Benavides a comprar, lo tengo a la puerta de casa. Eso es. Llegamos en esta época, estamos en plena campaña navideña, dentro de dos días es Nochebuena Navidad. Así es. Y el tema, ¿qué es lo que más pide la gente cuando viene aquí, aparte de los turrones, que los turrones es el clásico? Los turrones, por supuesto, pero todo el tema mazapán es ahora mismo, de cara a Nochebuena, es lo que más te manda a la gente. Sí. Y aún así, pues... Tenemos todo esto que son empiñonados. Pronto de Navidad, piemas, empiñonados, mazapán de yema, mazapán con nueces, mazapán con almendra, glorias, que son muy ricas para los más golosos. Sí, todo esto son productos que son de bocado prácticamente, que por una parte es el mazapán, pero por otra parte son también como si fueran pequeños pedacitos de turrón, ¿no? Así es, el tronco de Navidad, por ejemplo, es turrón de crema, turrón de frijona, de chocolate y almendra. También es muy rico. Claro, es decir, en vez de llevarme el turrón, me llevo esto y me sirve. Eso es una... Y alternativa al turrón es una vuelta. Es una mezcla de varios turrones que la verdad que era muy bien. Qué cosas más ricas. Y luego ya, bueno, pues todo el tema para estos días que abusamos, pero bueno, hacemos una excepción, abusamos del dulce. Son los días. Son los días propicios. La pastelería, que lógicamente eso no falla durante todo el año. Que la especialidad, como vengo diciendo siempre, es el hojaldre. La tarta, la tarta vuestra, ¿cuál es? La Santa Cecilia, la seguimos haciendo en... Vamos, no paramos en Navidad. Aunque haya dulces típicos, no sé si la quema de la tarta. Y aquella especie de brazo, que no es brazo de gitano, pero ¿qué tipo de tarta que es? Es un brazo de gitano, pero con yema tostada al horno. Claro, que eso es otra cosa diferente. Sí, es una versión nuestra del brazo de gitano. Claro. Eso que lleva aparte del... Por dentro lleva la yema y el bizcocho y por fuera la yema tostada. La yema tostada. Es una maravilla. Yo solamente verlo así ya me vuelve la cabeza loca. Y luego, lógicamente, el roscón de Reyes. Eso es. Que toda la campaña de Navidad hasta el Día de Reyes no puede faltar. Y la verdad que es algo que tradicionalmente era para los Días de Reyes y ahora mismo se demanda desde todo diciembre, enero, El postre navideño al final es el que ponemos junto con los turrones, va el trocito de roscón de Reyes, que es imprescindible. Está muy bueno, yo lo entiendo. Lo tenemos durante estos días siempre aquí, pero antes de la fecha de Reyes sería conveniente... Sí, es mejor encargar, sobre todo tamaños más grandes. Sí. Pero lo tenemos relleno de siempre, sin rellenar o relleno de nata. Exacto, como quiera cada uno, con nata, con crema, con cabello de ángel, con trufa... Ah, también, o sea que sí, sí, sí. En este caso es que esos están cerrados así de crema, de nata, pero sí, sí, bajo demanda. Veníamos con Agustín, que nos acompañaba en esta grabación y estábamos viendo el tema de los polvorones, los polvorones que eso es algo tradicional durante todo el año, pero que llega a esta época del año y los presentáis de esa otra forma. Claro, los hacemos todo el año, el polvorón, lo que parece que ahora en Navidad sí que los envolvemos porque es cuando la gente los quiere llevar envueltos, es más típico. Sí, es lo típico, el dulce navideño, pues más tradicional. Bueno, pues ya saben, punto de referencia importantísimo y como siempre me gusta recordarles cuando venimos aquí a Santa Cecilia es que los lunes también hay pasteles. También, también. Cosa excepcional que antes no lo encontrábamos, pero aquí también los tenemos y aquí les esperamos, por supuesto. Pues les estaba comentando que hoy nos acompaña Agustín en nuestro recorrido comercial y Agustín nos va a contar qué es lo que pretende hacer con Guía Gourmet de León. Bueno, pues la Guía Gourmet de León, como tú bien sabes, porque ese es un carro al que se ha subido TW Imagen junto con Editorial Entre Ríos. Es una idea de continuidad para promocionar la gastronomía leonesa en todos los ámbitos. Entonces, bueno, empezaremos después de Navidades con una programación extensa, dura y espero que les guste a todo el mundo. Guía Gourmet de León, en definitiva, va a estar todos los establecimientos de prestigio dedicados a la gastronomía de León. Claro. Hotel, tienda. Y haciendo mucho hincapié en producto, en los productores también. Aparte de eso, es decir, que sea una guía de referencia a nivel gastronómico para la gente que es fuera de León, incluso para la gente que es de León que hay muchas cosas que no conocen, también pretendemos ahí hacer una serie de eventos de forma mensual, promocionando productos y lugares. Eventos, la guía también en papel, publicación periódica trimestral, que es una sorpresa que estará en la primavera en la calle, acuerdos con la Academia de Gastronomía, con el lugar donde estamos, con lo cual empezamos un año muy cargado y que yo creo que puede ser súper interesante. Y además esperamos que mucha gente se una a este proyecto, porque todos tenemos que hacer piña para defender y promocionar la gastronomía leonesa. Creo que ese es el mensaje. Pues sí, así es, así es y así seguiremos funcionando. Hoy nos hemos venido a ver a la gente de la Casa del Embutido, que se ha trasladado 5 metros, no creo que llegue a 5 metros. Más o menos, por ahí andamos. Sí, estamos en una esquina magnífica, estamos en la misma calle de la Rúa, esquina con derrebolledo, no hay ninguna pérdida con una esquina tan magnífica como esta. Esto es una pasada, ¿no? Sí, bueno, pues nos hemos trasladado un poco aquí para poder ofreceros algún producto más de los que teníamos. Seguimos teniendo lo mismo, pero bueno, queremos haceros un poco más agradable las compras, aquí en un sitio un poco más amplio. Cuando hablamos de la Casa del Embutido, no es la Casa del Embutido, es quizás la Casa de la Alimentación en general, de la Casa Gourmet, donde encontramos productos de León y muchas más cosas, ¿no? Pues sí, encontramos, yo creo que casi todos los productos de León y luego pues tenemos productos gourmet. Y un poquito más adelante, todavía no nos ha dado tiempo, haremos secciones especiales pues como productos en gourmet de tierras tour, de pues fabada, con pango, bueno, y luego también pues secciones de la anchoa. Bueno, haremos varias secciones pues eso, específicas para cada... He oído que ibais a preparar algo específico de laterío, de alta calidad, cosas muy... hay que estar muy pendiente de la Casa del Embutido. También vamos a preparar uno de aceites, sí, bueno, un poquito pues sorpresas más o menos. Ahora en estos días, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lógicamente tenemos vinos, tenemos cabas y tenemos también champán, creo, ¿no? Sí, eso es, tenemos, espera a ver, porque nos ubiquemos un poco. Este es recién trasladado. Porque estamos recién trasladados del domingo, sí, tenemos aquí el champán y tenemos, este es champán francés y luego tenemos, bueno, ese es... Sí, bueno, sí, eso es el vino de Impresiones Cueva, pero bueno, hay cabas. Sí, sí, tenemos cabas, luego tenemos productos de, pues de Navidad, tenemos los, pues tenemos los polvorones, tenemos bombones, tenemos los turrones de Alicante y bueno, pues así un poquito... Sí, vais a ir teniendo productos estacionales, es decir, ahora llega la época de la Navidad, luego llega la época de la Semana Santa, vais cambiando un poquito productos. Sí. Y siempre un poco teniendo al día, al cliente, todo lo que él demande, ¿no? Sí, eso es, normalmente si algún cliente viene y nos solicita algún producto, pues procuramos pedirlo. Ajá, ya se puede uno venir aquí a disfrutar, a comprar, pues todo el tipo de legumbres, que esto es impresionante, las legumbres que tenéis, todo tipo de embutidos, chorizos los tenéis ya envasados, dispuestos para poder viajar. Tenemos envasados y tenemos también sin envasar. Sin envasar, al corte también tenéis. Tenemos al corte, tenemos cecina de León, tenemos la cecina de Pablo, tenemos la cecina de Agustín, de Villanueva de Carrizo y luego al corte, bueno, pues tenemos, a ver, si algún cliente nos solicita que cortemos el chorizo, el salchichón, también se lo... Porque en un momento dado preparáis bandejas, tanto de embutido como de quesos para celebraciones. Sí, las bandejas se preparan, pues eso, a gusto del cliente. Ahora mismo es un momento en el que se están solicitando bastantes bandejas. Claro, que es muy cómodo coger y decir, oye, prepárame una bandeja con estos productos, dispuesta ya para llevar a casa. Claro, pues nos dicen para cuatro personas, pues nosotros le adecuamos la bandeja para eso. Veo que de quesos habéis incorporado un montón de productos nuevos. Hemos incorporado muchos, hemos incorporado muchos quesos del Zagal, de Matalobos, hemos incorporado también las mantequillas de Soria, hemos incorporado también, bueno, están allí atrás, mantequillas de León, y bueno, así lo demás, yo creo que más o menos todo lo teníamos. Todo lo que teníais, más otras cosas que habéis ido metiendo. Yo veo a ella que Tierra Astura empieza a asomar la cabeza con sus productos específicos. Sí, bueno, de Tierra Astura tenemos varios productos, ahora mismo tenemos poquitos, pero bueno, tenemos... Sí, pero usted sí incorporándolos ya... Sí, tenemos lo que es la fabada asturiana, tenemos los patés, luego teníamos aquí, no sé si te das cuenta, el compango para fabada. Sí, efectivamente. Y bueno, así de Tierra Astur, no sé si tenemos... Sí, tenemos una tabla de quesos. También quería comentaros que se me olvidaba que tenemos como novedad el chorizo de pollo y el salchichón de pollo. Ah, que estábamos comentando que tenemos unos escaparates inmensos, pero sí que me ha llamado mucho la atención que tenéis ahí, al final, un escaparate diferente, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos un escaparate diferente, es de arte para... bueno, pues para exponer arte, pero si no os importa, salís ahí fuera y tenéis una persona que os lo explica mejor. Ah, estupendo. Bueno, pues Luisa, Begoña, muchas gracias, vamos a salir fuera y acabamos allí el reportaje. Gracias por todo. Vale, muchas gracias. Bueno, Eduardo, parece ser que los caminos nuestros se cruzan de nuevo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Dedicados tú al mundo del arte, un poco al mundo de la publicidad y demás, y volvemos otra vez a estar. Igual llevamos 40 años desde que hicimos alguna cosa juntos para la febre, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Rincón del Arte, este escaparate específico que la Casa del Embutido va a dedicar, dentro de 15 días vas a empezar a coordinarlo tú. ¿Qué ideas tienes? Exactamente. Esto se trata de un proyecto realmente afortunado, que se les ocurrió a Felicitas y a Toño, dedicar una parte de este escaparate que es bastante grande al arte en general, digamos. Aunque han contactado conmigo a través de un amigo común para dirígérselo, lo cual para mí es un honor y una oportunidad, digamos, para esa idea tan singular de un escaparate convertido en un escenario de la pintura, ¿no? Muy alejado de lo que normalmente serían las galerías de arte o las instituciones que se dedican a las exposiciones. Aquí vamos a intentar traer a la gente joven. Hoy el escenario del arte, sabes que está dominado por gente ya muy mayor. Ya, incluido yo. De manera que vamos a tratar de hacer un esfuerzo por coger gente joven de alguna parte de donde esté. Tampoco ellos se manifiestan mucho, entre otras cosas, porque no tienen sitios. Esto es una oportunidad singular. Y quiero agradecerle a Toño y a Feli que me hayan confiado en mí para dirigir este proyecto, que ya veremos, sabemos ahora mismo cómo empieza, ya veremos cómo acaba. Bueno, pues ya sabemos un motivo más por el cual venir a la Casa del Embutido, en la calle de la Rúa, con la esquina de esta. Aquí les esperamos. Pues hemos venido a un sitio que para mí, desde luego, son las delicias. Rogelio, muy buenas tardes. Buenos días, ya para mí. Ya sí, ¿no? Que a estas horas esto no se hace, ponernos esta exposición. Tenemos muy mala idea, lo reconozco. De vuestro trabajo. Bueno, estamos en Confiteras del Bernesga. Es de los productos quizá más reconocibles, más exquisitos, más de la tierra. Y después de una trayectoria de 55 años, que lo estábamos hablando, pues poco más que decir, ¿no? De Confiteras del Bernesga. La trayectoria tan larga, pues tiene que deberse, pues gracias al esfuerzo, antes de mis padres, ahora mío, modestia aparte y del personal con el que cuento. Y luego a la calidad de los productos que trabajamos y el agradecimiento a la gente, que es fundamental, para mí es fundamental. Fundamental. ¿A qué hora se enciende la luz en Confiteras del Bernesga? Pues ahora mismo, con la situación actual, pues están empezando a las 6 de la mañana y acaban a las 10 de la noche. Porque hay dos turnos, ¿no es? Debido a la situación que estamos viviendo todos, desgraciadamente, en este país. Bueno, en todo el mundo. En todo el mundo, pero que es algo que hay que meter en un paréntesis, que seguramente el paréntesis se cierre dentro de poco. Vamos a salir de estas, por supuesto. Eso es. Y desde luego que aquí no están parando, porque hemos venido también antes de tiempo. Es decir, hemos visto que la plantilla no para de trabajar, de producir. Cuéntanos, Rogelio, ¿trabajáis por pedidos, trabajáis por una planificación? Las dos cosas. Una cosa es la planificación. Tenemos una red de cinco comerciales directos de la casa, a los cuales, pues cada uno tiene su ruta diaria, diaria, y más o menos con su cálculo que prevén unas ventas, pues hacen sus pedidos aquí en fábrica y salen a atender esos clientes que tenemos. Como me comentabas, pues andaremos cerca de los 1.800, 1.900 clientes, más o menos. Como te decía, tenemos cinco comerciales de la casa, tres externos, a nivel de León, y luego tenemos en Asturias y en Bilbao, y estamos ahí un poquitín hacia Galicia encaminándola a ver cómo hacemos. Y luego, lógicamente, contamos con unos distribuidores a los cuales, pues, gustosamente les atendemos y están encantados, dicho sea paso, con nuestro producto. Claro, claro, por supuesto. Bueno, yo puedo decir que me parece que en todas las casas de León en algún momento ha habido una caja de confiteras El Vernerga, ¿es posible? ¿Es posible? Seguro, sí. Creo que sí, creo que sí. Además, yo siempre digo lo mismo, y es que es el lema nuestro, dice que yo quiero estar en ese momento dulce de tu vida. Sí, sí, pues el mejor eslogan, porque además tenemos por aquí una muestra un poco significativa de todo lo que hacéis. De lo que más se demanda ahora mismo, no es la gama amplia, porque la gama nuestra andará por más de 100 referencias en empanadas y salados, que no hay ninguna, por las fechas que las que contamos, y ahora mismo, pues sí, como tú bien has dicho, los que se destacan en estas fechas, los almendrados, empiñonados, los coquitos, muy navideños, el hojaldre de miel de toda la vida, y el que en breves fechas, pues esperamos que tenga la aceptación de todos los años, que es el roscón de reyes. El rey, el roscón de reyes, que es con el que empezamos el año. Parece que, y además, yo te puedo decir personalmente, que en mi casa hasta que no se come el roscón no se termina la Navidad, o sea, ese día súper especial, y bueno, en España tiene muy buena tradición, y además, en roscones de reyes, tanto en hojaldres, como en todos los dulces que nos has contado, que en estas fechas salen más, con todos los puntos de distribución que tenéis, también a nivel particular, podemos llevarnos a casa... A través de la web, o telefónicamente, la verdad que parece un poco anclado en el pasado, pero telefónicamente creemos que es una atención más cercana a esa persona, en la cual al final, casi informándole de cómo es el producto, las unidades que puede llevar el producto, el coste que tiene, las empanadas, la gran variedad de empanadas que hacen. Entonces, yo creo que es más cercano, aunque lógicamente, pues hoy en día, las redes sociales son las que están implantadas. Bueno, las redes sociales son muy buenas, caparate, pero la tendencia clásica de ese trato con el cliente, que es eso, que se está perdiendo un poco, nos hace prosperar mucho también. Si les apetece, que yo creo que a nadie podría decir que no, y a nadie le va a dar un dulce, aquí se aparca fenomenal, se llega fenomenal, están en la subida a trabajo del camino... Sí, lo que es el polígono industrial de San Andrés del Ranabanedo, muy cerquita de León, estamos a tiro de piedra, y como tú bien has dicho, hay una calle muy amplia para poder aparcar. Para poder aparcar, para hacer cola, porque aquí se forman colas, o sea que si quieren llevarse algo a casa... Por cierto, perdona que te interrumpa, ahora con esta situación hemos acondicionado el acceso para que la gente fluya y circule rápidamente y no haya las agregaciones que ha habido hasta ahora mismo. Claro. De acuerdo, tenemos, hemos puesto un todo, pues si llueve, le vamos a poner una doble escalera para que la gente circule para estas fechas. Claro que sí. Que todo Leones tenga en su casa una caja de confiteras del Bernesga, porque es algo trabajado diariamente, porque es trabajado con mimo, con cariño, es un producto de calidad y es un producto exquisito para estas fechas y para todas. Para todo el año. Invitamos y yo les invito a que prueben algo de estas delicias. Gracias Rogelio por atendernos, porque sabemos que estas fechas... A vosotros por la visita, sí. Sobre todo. Gracias a Dios se ha movido un poquitín ahora mismo, ha sido un año, pues eso. Muy, muy regular, muy regular, pero bueno, ahora parece que la gente se ha animado al final a celebrar un poco la Navidad y sí estamos teniendo bastante, bastante demanda. No es la de otros años, pero hay que adaptarse y vamos a salir para adelante. Para salir y por otros 55 años por lo menos. Bueno, ya eso ya generaciones venideras. Bueno, gracias Rogelio. A vosotros por la visita. Entramos desde Gran Vía de San Marcos López de Vega número 2 a Roseta. Nos está ya esperando Luisa. Bueno, pues ya estamos en Roseta. Estamos en una tienda de moda. Moda mujer para tres generaciones. Abuela, madre e hija. Tenemos los reversibles, tenemos piel, tenemos los colores de moda. Negro, camel, gris. Yo creo que tenemos luego también el tema Chanel, también azules, grises, punto, mucho chaleco. La moda viene muy variada este año y con muchos cambios. Muchos cambios, mucha imagen, mucho color y mucha moda roseta. Yo creo que no hay nada más que venir aquí, poder ver un poquito lo que tiene Luisa y simplemente es coger, probarse y adelante. Moda Roseta, estamos en López de Vega número 2. No os olvidéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!